¿Qué onda gente de YouTube? Hoy les traigo una partida con mis amigos La cual no es muy buena, tiene buenas kills, tiene buenas jugadas Y la mayor parte de las jugadas, bueno, se concentra en el final, ¿no? Pero espero que les guste de todos modos Ah, y les recuerdo que salió la renegada de fuego Sí, pero es este o lo anterior Ratones, ocupo 7 cofres Yo prefiero estar en guardada Bueno, asegúrense de... Perfiro, perfiro Perfiro este paso, pero si le pusieron un poco más de volumen a las cosas Un poco que las carnes tengan tanto bloom, que las copas convuelvan Porque esto te carga un poco de basura Más o menos Y la taxista la nerfearon, la autoamigona está nerfeada ¿Te acuerdas? ¿La mayor parte de las armas? ¿Sabes que la mayor parte de todas las armas están nerfeadas? Sí, ¿por qué? Por eso es que es por naturaleza Ratones, déjeme cobre Por eso es que es por naturaleza Bueno, necesito un poco de armas, ¿no? Necesito armas Sí, pero después dice cobre Dicen que demolí yo también ¡Uno! Yo también me apenas llevo uno ¡No, ratones! Todos tienen pase Pero quiero subir de nivel Sí, a mí, pero no importa No, pero primero ya Quiero hacer este desafío Sí, pero es que en mi cumpleaños quiero pedir una tarjeta Para detener desafío Sí, te ayudamos ¡Pero el nivel de desayuno! ¡Pero el nivel de desayuno! ¿Qué dijo? Eres nivel de desayuno ¿A mí luego subes? Sí, te ayudas No, 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 vamos a ayudarte No, no, vamos a ayudarte Yo sí te ayudo, ¿eh? Porque la rata de esta es... Moribunda Que quiere que lo ayuden, pero no ayuden ¿Cómo ser moribunda? No, nada más No sabes ni que es moribunda Cuatro ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estoy? Ahí, ¿no? Yo hice tres desafíos en uno Está aquí en un poco de zona, pero... Tenemos esta cosa de plan Según yo, está aquí abajo tirada Edítalo, Noli Yo está... Ay, ¿de acuerdo dónde estaba el viejo hogar de los... Ah, yo lo vi Listo Tenemos helicóptero Oh... Aquí Oh... Qué niño, qué niño Ay, no me iba a pegarse aquí Quédate Eh, no... Eh, no puedes apuntar bien en el helicóptero ahora Tenemos dos No, apunta Ali, apunta Ali, apunta Ali, apunta Probablemente que no haya gente en el bajo No puedo apuntar Tenemos... Tenemos... Tenemos compañía Ah, no lo vi, espérale, pero... ¡No! 52... 52... ¡Ah, no lo vi, espérale! ¡No lo vi! ¿Qué? ¡Señoran con el helicóptero! ¡Para que no lo vi, espérale! ¡Para que no lo vi! 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 a otro alí verme desplash uno con los tres enseguida si perdona pero suelta una puta traigo botaquín y eso solo necesito meter gol voy a rematar ehhh remató uno el equipo queda no faltó uno y está por acá alguien ha visto el balón de fútbol no me ha pegado me ha hecho que p*** ahhh si lo he dejado a ver yo voy a buscar el balón para hacer el desafío si el suerte tiene splashes no llévanos a caber a ver me ha pegado alí me da que curar no me hicieron no me hicieron tira el balón está en el centro no 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 es que está en el campo no no tengo un botiquín apenas váyanse 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 yo tengo otro botiquín yo tengo otro botiquín yo tengo otro botiquín estoy muerto no alí no te mueras no te vas a morir tengo un botiquín es un escadrón ahora estos no fueron muerto yo lo meté a uno quítate de aquí no alí tenia un tiro perfecto en la cabeza fue nadie para allá me mata uno vas a cohete muerto muerto quedó el ouchy ahí está el ouchy por encima o no o no o no oigan tengo como hiciste encontraron los cuetes ayer lo voy a meter en el aire No, JT, JT JT, JT JT, JT JT, JT JT, JT Lo malo es que tu skin se mira mucho Nos tampamos todo el rocket JT también JT, JT, JT JT, JT, JT JT, JT, JT JT, JT, JT 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 Tienen el が JT 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 Puede un poco de h deve JT Hasta arriba Si, lo pudimos tumbar Atrás del árbol, en frente de nosotros el árbol ese Una PC4 con una mochila de katana Ahí enfrente de ese árbol ¡Por ese botes! ¡Sin escudo! ¡Está atrás de aquí! ¡Está acá! ¡Acá vengan! ¡Sí lo vi! ¡Más sin escudo! ¡Ay! ¡Mate el fin de los botes! ¡Mate el fin de los botes! ¡Vamos a todos! ¡Están espumiendo a los equipos! ¡Nosotros y ellos! ¡Los rocharon! ¡Tengo un botekín! ¡Los van rochando! ¡Quieres ir más! ¡Dónde con más! ¡Yo no sé cuántos tengo! Katana está fuera de zona, creo Pero su equipo no Ahí está su equipo ¡No! ¿Tienen cohetes? ¡No! ¿O mats? ¡Sí! ¡No, no tengo mats! ¡Esos que menos tengo! ¡Mande! ¿Tienes siete matsas? ¡Mats! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo 500! ¡Dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡En piedra te refiero! ¡Dame! ¡Dame! ¡No tenemos 100! ¡Salmón! ¡No tengo nada! ¡Si me peleo me quedo sin mats! ¡Practicamente! ¡Practicamente! ¡No tengo 6! ¡Siete! ¡Y ya! ¡Lo único que tengo! ¡Lo único que tengo! ¡Lo único que tengo! ¡Rata de paz! ¡23! ¡No! ¡Muida nos ríandalos! ¡No quita su… Ali! ¡No lo puedo pasar aquí! ¡P Jamaica! ¿Cómo me podemos ir? ¡Aquí! Aquí wait! ¡Se quiere intentar temperatures! ¡Lo vengan, que van! ¡Quieren el movimiento! Así la vocêve la ratón. Y… ahí tengo laencia de Dallas... Ha idom a la guerra… ¡Ya hice! ¿Digigigita o no? ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡No puede ser que pueda comer un misil y ni siquiera estaba en rango! ¡Oh no! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Me llevo por las balas! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡En rango! ¿Ya no me quedas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una tres! ¡Ya salen! ¿Lo delreciaron? ¿Lo delreciaron? ¿Lo delreciaron? ¿Sí? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Voy a ver si tenía luz No tenía luz Oye, no caí ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Ten? ¿Ten? ¿Tienen más? ¿Está pobre? ¿Ten? 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 Vienen, 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 vienen como locos ¿Solo es ese? ¿Sí? Oye, digo que crees que somos uno ¿Este aquí? ¿No? Es otro, es otro ¿Este aquí no viene? No Ah, estos, también lo es Es un más abajo Es otro Ya lo vi No hace difícil No hace difícil ¡Pare! Se me volvió a quedar un... Cuidado de arriba. ¿Quién es ese? ¡Ese es! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡Está haciendo desafíos!